¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo estas sencillas ideas para las brochas. Así que vamos a comenzar primero con la primera opción que por ejemplo como pueden ver esta es una cajita acrílica que la parte de abajo tiene una base de plástico. Bueno, esta de acá aquí en Japón la usan para poder poner adornitos. Es como para exhibir los adornitos pero a la misma vez lo proteges. Entonces de este material vamos a estar usando dos y vamos a quitarle lo que es la tapa negrita que tiene en la parte de abajo. Después de hacer esto como pueden ver yo lo medí para saber que quede muy bien exacto ahí y así súper preciso. Voy a estar utilizando un pegamento. Primeramente el pegamento lo hice para que se quede quieto quieto en la bisagra que iba a poner y después de eso poner los tornillitos. Ahora, les doy un consejo muy facilito, facilito. Por ejemplo, este de acá es un acrílico y un acrílico plástico. Entonces este material es un poquito difícil de tornillarlo, de ponerle los tornillos. Como ustedes saben que a veces nuestros esposos están trabajando entonces tenemos que hacerlo solas. Así que el consejo que te puedo dar es ponerlo con calentar con una pinzita. Agarras el tornillo chiquitito, lo calientas en la cocina y luego lo pasas con lo que es la bisagra. Esa es una manera más práctica y más rápido. Pero yo hice esto para que no se moviera ya porque no tenía quien me ayudara a hacer ese proceso. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego lo que vamos a hacer es poner la manijita. Como pueden ver también lo puse con pegamento. Este pegamento pega rápido pero como la manijita es un poco pesada, entonces para eso lo que tenía que hacer era echarlo para que pueda pegar más rápido. Luego que ya esté completamente seco la manija que hemos puesto, vamos a ponerle esta tierra que es para decorar. Yo junté el rosado con el azul ya que no encontré más. La verdad que esta manijita me gustó porque ustedes saben que a veces el ambiente se carga un poquito de polvo y a veces las brochas las tenemos al aire libre. Y entonces pues queremos que protegerlas al mismo tiempo las brochas para mantenerlas limpias y no sé, nos vayan a contaminar o cosas así. Entonces de esta manera puedes poner muchas cosas, no solamente brochas sino que también puedes poner por ejemplo tus lápiz o delineadores o lo que tú quieras poner. También podrías poner más arena y podrías poner tus delineadores o tus labiales como tú quieras. Pero a mí me gustó como quedó. Lo único que hice aquí fue mezclarlo, para esto solamente le vamos a dar unos movimientos de esta manera. Y listo. Así que ahora lo único que tenemos que hacer es poner las brochitas. Ok, yo voy a poner un adornito que es esta estrellita, es un adornito de estrellita de mar. Y luego fui poniendo lo que son estas brochitas que son nuevas, así que quería darles como un espacio para poder poner estas brochas. Y bueno chicas, esta es la primera opción. Hay tantísimas maneras de cómo poder organizar nuestras brochas o organizarlas. Hay bastantes, bastantes, pero bueno yo quise hacerlas de esta manera. Que a la misma vez pues es más económica, ¿no? No podíamos gastar mucho porque los organizadores de acrílico cuestan súper caros. Para esta segunda opción vamos a utilizar, mejor dicho, vamos a reciclar. Porque estos tres productos, como pueden ver, son totalmente distintos. Un frasquito de vidrio, un este que es como para poner las velitas. Y el otro que es una tapita que la tenía guardada porque dije, para algo me va a servir. Entonces lo guardé y dije, vamos a hacer algo. Yo lo que hice fue decorar con estas piedritas rosadas el frasquito de vidrio. Solamente le cortamos hasta la mitad, hasta la medida nada más. Y luego pues si ustedes quieren decorar más, ya depende de gustos. Solamente, yo solamente les doy como que una pequeñísima idea súper fácil y práctica. Ya dependiendo de decoración, depende de gustos. Porque ustedes mismos saben, todas tenemos diferentes gustos, no somos iguales. Así que solamente lo que hago aquí es dejarlo que seque, aunque ahí sí tardó un poquito. Y luego le vamos a poner la arenita. Este es algo opcional. Si a ustedes no les gusta esta arenita, pues no lo haga. La verdad que yo me arrepentí de haberle puesto arena. Le digo el por qué. Porque Sasha le llamó tantísimo la atención esa arena, Dios mío. Que ella creía que era, no sé, algo para jugar. Porque metía la manito y como que le gustaba esa sensación de que agarraba la arenita. Bueno, lo que hice fue aquí, fue poner mis brochitas, estas de sirenita. Como entran exacto, así que me pareció perfecta ponerlas aquí. Ahora solamente lo dejas secar, le pones la tapa y listo. Este es algo más fácil que la anterior. Ahora, la otra manualidad, chicas. Esta manualidad es algo más fácil, pero bueno, si es que tú, ustedes quieren, la hacen. Si no, no, chicas. Yo lo hice con la parte de la base del acrílico de la primera manualidad, que es de esta basecita negra. Entonces, lo que hice fue como que pegarlo encima, este acrílico transparente. Lo puse encima, pero ahí puse mal el pegamento. Porque me había olvidado del detalle, que tenía unas cuatro patitas, mini patitas. Entonces, lo que hice fue pegarlo. Después de esto, lo puedes decorar a tu gusto. En serio, ustedes lo pueden decorar a su manera. Si no les gusta, no lo hagan, chicas. Entonces, solamente que yo lo hice con cosas que ya no usaba prácticamente. Y como a mí me obsesiona tantísimo las brochas, lo quise hacer para guardar mis demás brochas. O también puedes guardar lápiz, labiales, lo que tú gustes. Le puedes poner la arenita, este es algo opcional, si no, lo puedes omitir esta parte. Pero yo pongo la arenita primeramente ¿por qué? Porque cada vez que a veces uno pone bastantes brochas en un frasquito, a veces de que tantas brochas ponemos, como que pierde un poco el equilibrio. Y a veces se nos cae todo el frasco con todo y brocha. Y a veces, bueno, con tantas brochas después hay que estar también recogiéndolas. Entonces, para eso, para que haya como que un poquito de peso, entonces lo que hago es poner la tierrita. La tierrita o la arena, como le quieran llamar. En este mini organizador que es súper barato y súper económico, chicas, lo que hice fue poner mis brochitas. Como tenía estos dos mini set de brochas, que la verdad están súper lindas, quise separarlas. Como tenía una división en el medio. Entonces dije, pues queda perfecto para poder poner estos dos modelos de brochas. Y así de simple lo hice, chicas. Y bueno, este es algo muy rápido, muy fácil y muy económico, porque la verdad quería hacer algo así, más rápido y económico. Así que ustedes pueden tomar la idea o dejarla, chicas. Yo solamente lo hago con mucho cariño para ustedes. Así que espero que les haya gustado. Bye, bye. 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 Bye.